¿Qué es el síndrome de intestino irritable? Estamos de regreso en su programa Médico de Cabecera. Estamos hablando de síndrome de intestino irritable o colon irritable, lo que antes se conocía como colitis nerviosa, que pues ya es un término que está obsoleto, pero generalmente en casa sí lo conocen. Como bien comentaba el doctor Eduardo, puede haber personas que incluso este síndrome se puede clasificar según los factores que lo predisponen o que lo precipitan. Por ejemplo, aquellos que se detonan tras un evento estresante, problemas en el trabajo, en la escuela o en algún evento que sea angustioso para el paciente. Otros son aquellos que son detonados por la dieta, cuando hay excesos en comidas grasosas, en refrescos, en comidas muy irritantes para el estómago. Y tercero, aquellos que incluso pueden ser posteriores a un cuadro infeccioso, ya se remitió, pero pueden después continuar con síntomas de dolor abdominal crónico y que pueden deberse a intestino irritable. Vamos a continuar hablando de qué otros medicamentos, ya vimos que los antiespasmódicos son uno de ellos, pues los laxantes en caso de estreñimiento. ¿Qué otra cosa se les puede dar a los pacientes? Bueno, los probióticos, ya comentábamos. Pensando en que otra de las causas que se ha investigado como desencadenante del dolor es que los movimientos, regresamos a los movimientos intestinales, a veces son normales, pero los nervios que detectan los estímulos dolorosos, digamos, transmiten una señal, tienen una señal con más actividad de lo normal y esa contracción del intestino, ese nervio lo interpreta como una sensación dolorosa, es decir, digamos, como que la conductividad nerviosa en las células que interpretan el dolor está aumentada. Se usan a veces fármacos para disminuir esta percepción del dolor, como es, por ejemplo, el caso de la amitriptilina, que este es un fármaco que se usa, su uso más común es como un fármaco antidepresivo y a veces cuando lo damos, si el paciente se mete a internet a investigar y ve que le recetaron la amitriptilina, pues piensa que le recetaron un antidepresivo pensando en que tiene algún problema psicológico y que lo estamos catalogando de que está mal de la cabeza y que no le estamos dando la importancia necesaria a su padecimiento, pero se receta con esa finalidad de disminuir la sensibilidad del estímulo nociceptivo, es decir, del estímulo doloroso. Por ejemplo, este fármaco también se usa en algunas enfermedades que también están relacionadas al síndrome de intestino irritable, como es el caso de la fibromialgia. Esta es una enfermedad también que cursa con dolores musculares y articulares en todo el cuerpo, que es como el colon irritable que hay que descartar otras enfermedades neurológicas y reumáticas antes de pensar en este diagnóstico, pero el tratamiento para esta enfermedad también, por ejemplo, que ha demostrado buenos resultados es este fármaco, la amitriptilina. Entonces, este fármaco también se usa en el colon irritable con esa finalidad, pensando en que esa es otra de las causas que pueden desencadenar el dolor. No se usa de manera inicial tampoco, este es otro de los fármacos de los que vamos echando mano, digamos como de segunda opción, una vez que vemos que no hemos tenido buenos resultados con los cambios, decíamos, de la dieta, el control del peso, ejercicio y fármacos que regulan estos movimientos intestinales, que incluso ya vimos antibióticos que ya intentamos con mejorar la flora intestinal, también podemos echar mano de estos fármacos que disminuyen la percepción del estímulo doloroso del intestino. Pues como bien lo decías, no hay ni un medicamento perfecto para el colon irritable que cure todos los síntomas, ni tampoco un método de diagnóstico que con un solo estudio ya nos diga tiene o no tiene colon irritable. Sería nada más de ir con prácticamente una checklist e ir eliminando por factores de riesgo algunas otras enfermedades que pudiera presentar el paciente para finalmente llegar a este diagnóstico de síntoma de intestino irritable. Eso se los digo porque muchas veces en casa se automedican, empiezan con dolor abdominal y ya se tomaron nada más la butiliocina para el cólico. En segundo paso empiezan con diarrea y pues ya se tomaron la aloperamida para la diarrea. Entonces hay que tener mucho cuidado porque si bien, comenta el doctor Eduardo, no es una enfermedad que tenga un mal pronóstico, que vaya a tener un desenlace fatal si no se atiende a tiempo, sí puede ser un enmascarador o un imitador de muchas otras enfermedades que sí pueden ser de gravedad. Por eso es que deben de acercarse a su médico de cabecera para que les haga un diagnóstico y bueno, ya después de eso, entonces sí, ya que se dé su seguimiento y incluso el mismo paciente sabe él identificar sus síntomas cuando ya está agudizado el cuadro. Así es, al ser una enfermedad crónica el paciente, decíamos, aprende a identificarla perfectamente, aprende sus síntomas, aprende cuando tiene el dolor, aprende a distinguir qué alimentos a veces son los que le desencadenan la enfermedad, con cuáles le va bien, con cuáles no. Ahora, los pacientes que tienen esta enfermedad también es importante que sepan que no por tener esta enfermedad, siempre que tengan dolor abdominal le van a echar la culpa a esta enfermedad. Decía, sí aprenden a distinguir los síntomas, pero es importante que si notan algo extraño, algo diferente, algo que no habían sentido antes, no se queden con la idea de que es colon irritable y ya, y que se va a quitar. Sí es necesario buscar atención médica en caso de detectar algún síntoma extraño o diferente de los colores. ¿Podemos tener algunos datos de alarma que se le puedan dar al paciente que ya tiene un diagnóstico de colon irritable? Porque que lo tenga no quiere decir que va a estar libre de padecer en alguna vez pues una apendicitis aguda o piedras en la vesícula, una cosa no va a excluir a la otra. ¿Cuáles serían los datos de alarma sobre todo para identificar aquellas enfermedades que puedan terminar en un padecimiento quirúrgico, en un abdomen agudo? Pues, por ejemplo, inicialmente la fiebre, no debe haber fiebre, eso es un síntoma que nos debe hacer llamar la atención. La intolerancia a la vía oral es decir que el paciente no coma, que vomite. El dolor que no se quita, que no cede a lo largo de algunas horas. En el colon irritable el dolor es intermitente, viene por episodios, pero finalmente cede. Un dolor que no cede nos debe llamar mucho la atención. Decíamos un dolor que nos despierten anoche, es un dolor que nos debe llamar mucho la atención también, o incluso que no nos deja dormir el dolor por las noches, eso nos debe llamar la atención. La diarrea siempre nos debe llamar la atención, siempre hay que estudiarla, y las evacuaciones con sangre, ya sea con o sin diarrea, pero la presencia de sangre nos debe llamar la atención. Y yo creo que, pues básicamente eso sería como para el público en general, lo que nos debe llamar la atención. Obviamente decíamos la importancia de no automedicarse, porque al automedicarse se modifica el cuadro clínico y nos es más difícil identificar si es que existe alguna otra enfermedad subyacente, es decir, hay escondida que estemos dejando pasar. Bueno, pues ya desgraciadamente se nos va a agotar el tiempo en televisión, siempre se nos va volando. Nada más, antes de irnos, ¿nos puedes dar algunas recomendaciones generales y tus datos de dónde poder contactarte? Claro, yo los puedo atender con mucho gusto en la clínica Doctor Espombo en la calle de Las Rosas 804, el teléfono es el 51-435-26. Y bueno, para concluir, nada más y decir un poco sobre todo lo que hablamos, resaltar los puntos importantes, es, pues, de manera inicial para cualquier enfermedad, no solo para el coroner irritable, hay que llevar un estilo de vida saludable, hacer ejercicio 30 minutos al día, cuidar el peso es muy importante, esto, pues, con dieta y con ejercicio, insisto, evitar los alimentos muy grasosos, muy condimentados, no quiere decir que no los comamos nunca en la vida, pero que no sean la alimentación diaria, mucho picante tampoco es tan bueno, aumentar el contenido de fibra en los alimentos, eso lo encontramos sobre todo en verduras y en frutas, sobre todo con cáscara, y bueno, ante un cuadro de dolor abdominal, pues, siempre será importante la valoración médica y el no automedicarse, para concluir también, decir que el coroner irritable no siempre se alcanza una curación al 100%, no desaparece al 100%, se controla, pero lo importante es que no evoluciona hacia alguna enfermedad de mayor gravedad, sin embargo, es necesario descartar que haya otra enfermedad que estemos confundiéndola con el síndrome de colon irritable. Muy bien, pues, esto fue todo por hoy, soy la doctora Jessica Ortiz Moreno, no se pierdan el próximo programa que va a estar muy interesante, vamos a tener a una oftalmóloga pediatra que nos va a hablar principalmente de enfermedades que podemos encontrar en los niños y cuándo llevarlo, porque luego no sabemos cuándo tenemos que llevar a nuestros bebés a una exploración por el oftalmólogo. Fue todo por hoy, soy la doctora Jessica Ortiz Moreno, no se olviden de darle like a mi página de Facebook, nuestra doctora Jessica Ortiz Moreno. Hasta la siguiente, nos vemos el próximo miércoles. Gracias por ver el video.